¿Qué es la preocupación que se instala en los robos que se dan en los campos? Sí, lamentablemente estos últimos días se han dado varios hechos acá en la zona. Puntualmente este fin de semana hubo robo de herramientas acá en la zona norte de Río Tercero, para el lado de Corralito, en la zona de Villascazubi. Y bueno, una problemática que no es nueva, ya en estos últimos dos años diríamos, han desaparecido varios tractores, hubo robo de cereales, de animales. Bueno, esta inquietud nos llevó a que nos pusiéramos en contacto nuevamente con la gente de la policía. Y bueno, ayer hemos tenido una reunión con la gente de la policía de Córdoba, con la departamental Río Tercero. Y bueno, estaban presentes los productores damnificados. Y se les trasladó la inquietud, que es una preocupación generalizada. Por ahí se da puntualmente, a lo mejor en una época del año, en que hay pocos movimientos en el campo. No, son por ahí zonas donde no viven muchos productores en el campo, y son presa fácil para estos delincuentes, estas herramientas que quedan en campos donde no vive nadie. Así que bueno, en eso empezamos a trabajar ayer con la policía. Se sabe que este tipo de robos no es un robo común. ¿Implica un gran operativo trasladar máquinas, cereales, ganado? ¿Qué opinión le merece esto? Sí, la verdad es que es algo que no es para cualquier delincuente, digamos. Son gente que están muy preparadas, hacen una logística sin duda, saben que el productor por ahí no va, a lo mejor, por unos días a ese campo. No nos olvidemos por ahí que esta es una zona donde, aparte de tener el propietario del campo, a lo mejor arrienda otros campos más alejados al suyo. Y bueno, todo ese tipo de cosas, esta gente lo estudia muy bien, sin duda. E incluso, en el caso de los tractores que se han robado, son gente muy conocedoras de la zona, porque los sacan de noche, atravesando campos, abriendo alambrados, que no es fácil ubicarse de noche en el campo. Por ahí, si no es realmente alguien muy conocedor de la zona, no es simple. Y bueno, se han dado así. En el caso del robo de tractores, se han seguido los rastros, que han cruzado campos, han abierto alambrados, y lamentablemente llegan a una ruta donde se le pierden los rastros, porque o son cargados en un carretón, o hacen un trayecto por ruta y entran en algún campo. Por ahí una hipótesis es que, a lo mejor, haya algún lugar donde se reducen en un tiempo. O, bueno, sobre todo eso, la policía dice que ya está trabajando, tiene algunas pistas, y bueno, lo que nosotros le pedimos ayer es intensificar los controles. Aparentemente, por estos días, la provincia está por repartir unidades nuevas para el control exclusivamente de patrulla rural. Y bueno, y también pedir a los productores que, porque por ahí, en el caso de robos menores, hay productores que son reacios a hacer la denuncia, y bueno, no, ellos lo que piden es que realmente se denuncien todos los hechos, porque por ahí son más opciones que tienen ellos para la investigación. Pero bueno, es preocupante, es preocupante porque se han dado últimamente varios casos. Ayer anunciábamos también que estaba previsto para hoy, miércoles 23, realizar el tractorazo en la ciudad de Rosario, frente al Monumento de la Bandera, un lugar emblemático, un lugar de reclamo que también han elegido por parte de los agropecuarios en esta lucha que vienen teniendo en reclamo de muchas medidas que sienten que el gobierno necesita urgentemente responder. Desde Río Tercero también estuvieron participando y también hablamos de esto con Omar. Hoy el tractorazo previsto en Rosario, el Monumento de la Bandera. Sí, sí, de acá, de Río Tercero, partió una camioneta con productores. Coincide con el día previo al Congreso de Federación Agraria, al cual asiste Adriana y Pedro y dos productores socios también de la filial. Y hoy van a participar de la asamblea que se va a hacer después del tractorazo. Ya hemos visto ayer imágenes que se estaban movilizando gente del norte. Se espera que sea una convocatoria amplia. Y bueno, la verdad que la problemática por la que está pasando el sector necesita respuestas urgentes. Hoy por hoy estamos a las puertas de una próxima campaña gruesa. y bueno, son medidas que hacen falta urgente para por lo menos incentivar la siembra, más que todo del maíz, que es el más afectado con estas políticas y con la caída de los precios internacionales. Hay medidas que hay que tomar urgentes. Entonces eso es lo que los productores están reclamando hoy por hoy en todo el país. ¡Gracias!